En su momento, gracias a aquellos que ocupaban tu lugar, soñamos Por otros, reímos Otros, en cambio, hasta lágrimas nos sacaron Entre ellos y nosotros, había una sola razón La única y la más valedera Aquella que los llevó a ustedes a estar A estar donde hoy están Por consiguiente, ese motivo que tiene nuestro corazón verde y blanco Nos hace uno solo Nos vuelve una sola familia Con todo esto hoy, como miembros de esta familia Queremos manifestarle todo nuestro orgullo Por la posición que han tenido En esta contingencia respecto a nuestro amado club También queremos decirles que estamos con ustedes Y que no vemos la hora En que vuelvan a pisar la cancha del Atanasio Y nosotros la tribuna Y como una sola familia Mitemos al universo Que aquí estamos de nuevo Para seguir construyendo Esa grandeza que todos enviden Por ahora, estén tranquilos Que aunque el silencio invada Y agobie por momentos Nuestros corazones Recuerden que juramos Con nuestra vida Estar siempre presentes Y nos棒 puppies Que si es posible Nos vengan a pisar Y nos疫agró Dieser Nosaman Te rota Nosotros lo vamos a atacar Olé, olé, olé Olé, olé, olé ¡Gracias!